Mira, nosotros como vecinos, hace tres años que estamos viviendo en la zona, digamos, porque hace tres años fue la entrega de la manzana 47 a la 66. Bueno, cuando empezó esto del tema de la toma en los terrenos, que están los asentados, al comienzo nosotros decíamos, bueno, por la necesidad, bueno, el gobierno capaz que allá le solucione problemas. Luego empezaron a haber problemas por el tema de los robos y los cortes reiterados de luz y agua en el barrio. La verdad que por el miedo los vecinos no quieren dar la cara, pero por el tema de la necesidad de nosotros, tenemos que dar a luz, digamos, no podemos vivir tranquilos, no podemos dormir de noche, no podemos estar de día, tenemos que dejar siempre a alguien en la casa y ni siquiera trabajar podemos tranquilos. Nosotros queremos que directamente se haga el desalojo, digamos, porque en realidad esos espacios pertenecen al barrio, que son para hacer un playón deportivo y en la otra zona es para hacer un centro de salud y una escuela. Te comento, mira, esto, aunque parezca algo gracioso, pero es así. Son la misma familia también del barrio, que tienen familiares y en una carpa, ponerle, hacen figurar que son 6, 7 familias. Y cuando son la misma familia que lleva a la prima, a la tía, al hermano, a todos ellos, digamos. Entonces nos parece algo gracioso, digamos, porque ellos son los mismos vecinos prácticamente, digamos, de la primera entrega. Gracias.